Keulian, director del Centro Comercial. Apareció una... Nunca sabré si es una opinión, si es una orden, o de qué se trata. Lo que el Gobierno Nacional, siempre en forma equivocada y en los últimos tiempos, cada día por hora se equivocan, le piden a la parte privada, a los que producen este país, los que sostienen este país, los que sostienen con sus pagos de impuestos y todo lo demás, a una sarta de gente que no labura, incluida la parte de la familia política, que no produce absolutamente nada y hay que pagar millonadas de plata por mes, que paguen un bono privado de 25 lucas, encima de que están pobres, porque no hay guita en la calle, hay que pagar el capricho. ¿Por qué no lo pagan ellos? ¿Por qué no lo pagan? Vendan las estancias, vendan los autos que tienen ustedes, con que no les paguen un mes que no se van a morir de hambre, creo que pagarían esta gran deuda. Se lo pregunto a Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Ocampo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Yo mal, yo mal, mal porque me pongo en tu lugar porque somos de los privados que laburamos y encima tengo que bancar lo que ellos están llevando. Pero aparte de eso, Jorge, en forma inoportuna, porque vos no me perdés por ir a mí, que ya hice todos mis cálculos financieros para pagar medio aguinaldo, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? 15 días antes que tenga que hacer una previsión financiera para pagar un bono, me parece una barbaridad absoluta. Independientemente que ya es una barbaridad el bono en sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, la forma más inoportuna que tuvieron de hacer esto, realmente ahora estamos en tratativa, a ver, bueno, en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo, porque les explicamos, hay gente que no lo va a poder pagar, hay gente que lo pagará. O sea, primero, todavía no salió la publicación del decreto, ¿no? Así que no tenemos la letra chica todavía, ¿no? ¿Saben algo si se puede dividir, Juan? Sí, yo creo que va a haber un problema de negociación, porque no todo el mundo lo puede pagar. Así que yo creo que va a haber negociaciones, vamos a ver... La verdad que es un golpe más a un comercio que ya estaba bastante golpeado, porque venimos de tres o cuatro meses de caída en las ventas, en el país, ni siquiera hablar de la provincia, en el país. Y ahora con esto, bueno, esperábamos recuperarnos un poco a fin de año, que entra un poco más en plata, porque enero es muerto, ¿no es cierto? Entonces, con esto nos están matando, realmente, ¿no? Están provocando un problema muy serio financiero. Daría la impresión, Juan, daría la impresión que lo hacen a propósito como para haber muerto todo el comercio. Daría la impresión, lo que yo decía recién, ¿por qué no dejan de cobrar los... Ellos con un sueldo pueden vivir dos meses o tres meses, sin ningún problema, que no cobren, y esa guita se la pasen al privado para que le pague a los que no trabajan, a los que no aportan. Son ellos los primeros no aportantes. Son ellos, los políticos, los primeros no aportantes porque no hacen nada para mejorar nuestra calidad de vida. Y me hago cargo de lo que digo. Yo soy responsable de lo que le estoy diciendo, porque no estoy hiriendo susceptibilidades. Estoy diciendo una verdad que lo sabes vos, yo y todo el mundo. Lo critica y no lo dicen. Y a la hora de decir, el único pavo que lo dice en este caso y en esta hora soy yo, quedo yo como el peor de la película. Pero seamos honestos, un día, un día, digo yo, no sé. Lo que pasa es que nosotros como institución no podemos invincuirnos porque dentro de la institución hay gente de todo el arco político, de todo el arco ideológico. Pero de cualquier manera todos estamos de acuerdo de que esto no es coherente para esta época del año y en este momento. Y sin la previsión que podría haber sido de pronto de hace 60 días, como mino. Es decir, a fin de año vamos a exigirle al sector privado que haga un aporte, que tampoco no son ellos por qué meterse en el bolsillo de la gente. No, yo en el comunicado, se lo meten en el sistema financiero privado, así como así, ¿no? Sin tornizón porque, como yo le digo, ahora cómo yo hago como comerciante para prever si yo tengo, póngale, 10 empleados, 240.000 pesos más que no los tengo. ¿No? ¿Qué hago? ¿No le pago a un proveedor? ¿Salgo a pedir plata prestada al 140% anual? No. Entonces, realmente estuvo muy mal esto, estuvo muy, muy mal. Realmente nos provocó un problema muy serio. La verdad, a mí me duele porque yo sé que los únicos que están aportando y sosteniendo este país es el ámbito privado. Es el ámbito que aporta. Porque el otro gasta, gasta, gasta y no produce. Entonces me extraña que no tengan la más mínima luz a favor de los que laburan. ¿Me parece? No, no. No, no. Acá es evidente que este gobierno no es, el gobierno nacional no es pro-empresa, es al revés, ¿no? O sea, están haciendo todo lo posible para tratar de terminar, de destruir al sector privado. Que no lo van a lograr porque el sector privado en la Argentina es bastante fuerte y en el sentido de que tienen fortaleza para seguir adelante pese a todas las adversidades. Y bueno, y en algún momento esto tendrá que cambiar porque no podemos seguir así. Además, las experiencias cercanas de querer hacer esto siempre fueron muy malas y perjudicaron al pueblo en general. No, no, no. ¿Quiénes participaron de la reunión esta mañana, Juan? Bueno, del sindicato que es lógico que así sea y el centro comercial y los supermercadistas. Los supermercadistas ya habían arreglado con anterioridad, ¿no es cierto? Eso lo venían conversando hace un mes y pico atrás, de un bono de 30 mil pesos las grandes superficies. O sea, para que usted sube y que vea Changomá, Cotto, con todos estos grandes supermercados, ¿no? Y ya habían arreglado, como va a decir, hacer un bono de fin de año de 30 mil pesos. En realidad, los supermercados que estuvieron abiertos en la pandemia y qué sé yo, no tienen demasiados problemas financieros. El problema que nadie está teniendo en cuenta es que después de la pandemia una gran parte del comercio quedó muy deteriorada financieramente. entonces ahora que empezaban a lograr empezar a respirar, no es nada más, vienen y les pegan con esto, ¿no? Así no vamos a andar. Sí, sí, sí. Lamentablemente es así. ¿Y del sindicato de empleados de comercio los que participaron? No, no. Ellos participaron y quedamos, pasamos un cuarto intermedio para el lunes. Porque en realidad ¿sabe lo que pasa, Jorge? No tenemos la publicación del boletín oficial del decreto. O sea, todavía no se publicó. Seguramente, por lo que uno supone, están arreglando algunas cosas de la letra chica. Claro, bueno, pero la exigencia en la base del pedido y del decreto está clara y todo el mundo lo sabe. 24 loquitas. Sí, 24 loquitas que vamos a ver primero cómo sale y vamos a ver cómo hacemos para pagarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no, 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 no sé, ya vamos a ver. Habrá, hay algunos comercios que dijeron que no lo van a pagar directamente. Y otros, y otros lo pagarán en cuota, yo qué sé, no tengo idea, porque hasta que lleguemos al lunes y veamos bien cómo es este decreto, no, no podemos hacer. Está bien que el 50% se deduce del anticipo de ganancias, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo mismo. Nada, el problema aparte es financiero. La disposición, la disposición de última hora es lo duro de esto. Claro, ¿cómo usted va a disponer a última hora de ese dinero? Usted generalmente, usted conoce también el tema, uno va haciendo las previsiones de los pagos con anticipación, dice, bueno, tengo que pagar a Guinaldo, tengo que pagar vacaciones, sueldo, etcétera, etcétera, proveedores, y usted ya va haciendo la previsión, voy a sacar plata de aquí, bueno, la venta, etcétera. Pero si usted le enchufan de golpe un pago de este tipo, le descalabra todo. Es así. Juan, ojalá que se llegue a buen fin. Ojalá, ojalá. A mí me duele porque yo vengo de un viejo, mi viejo fue un privado toda la vida y vi lo que laburó, dejó su vida y que de pronto un golpe de esto es duro. En esta inflación que el político nos llevó a tener una inflación de casi un 100%, por su discapacidad, por su mala forma de manejar, ¿por qué la tiene que pagar el privado? Siempre terminamos pagando lo que laburamos, como esto es así. Yo también vengo de toda mi vida en la actividad privada, es realmente un problema serio, ¿no? O sea, la Argentina no tiene, no es previsible, entonces, al no ser previsible económicamente, sobre todo en los últimos años cada vez peor, usted no puede prever cómo va a ser su inversión, porque si esto fuera previsible, yo le puedo asegurar que la Argentina crece rápidamente. Sí, sí, sí. si dejamos de bromar con cambiar la regla de juego todo el tiempo, usted puede empezar a crecer muy bien, fácilmente. O sea, yo creo que Argentina puede pasar a ser otra vez un jugador importante a nivel internacional, si nos dejamos de jugar a ser genio, ¿no? y hacemos lo que hay que hacer. Juan, le mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias a usted, hasta luego. Qué momento difícil, ¿eh? Qué momento difícil, y sobre todo la irresponsabilidad con la que un gobierno nacional se dispone a exigir lo que no es dueño, siendo que él, el gobierno nacional y cada gobierno provincial y cada gobierno municipal son simples administradores. Cada gestión política que debe hacer cada uno de ellos debe consultarle a la gente, deben consultarle a los que tienen el poder que es el pueblo. Pero también existe la otra, la gran contra. Quien tiene el poder que es el pueblo a través del voto es muy cómodo, no quiere jugar en falso, no quiere perder porque no quiere laburar, entonces se acomoda a lo que le dan, vive con eso, y en una ciudad chica es mucho más peligroso porque acá todo el mundo camina si quiere. No hace falta que de pronto tengas un auto, una moto, una camioneta para irte a tu casa, te vas caminando, entonces no te calentás por exigir que te paguen lo que te corresponde para tener la comodidad de poder transportarte. Punto uno, se cortan el agua, y bueno, te vas a bañar en la casa de tu vieja, en la casa de tu cuñado, no te calentás, te cortan el gas, no tenés, bueno, y se va a comer en la casa de mamá, en la casa de la madrina, en la casa de la tía, y nadie se calienta, pero porque tenemos esa idiosicracia dormida, enseguecida por el poder, en vez de tener la responsabilidad de ser vivos en exigir lo que nos corresponde, somos muy tontos a la hora de creernos vivos, de vivir sin laburar, de vivir sin laburar, y como te dan dos mangos, y vos no haces nada, te levantás la misma a las 10, a las 11, entonces crees que eso es un buen gobierno, no, esa es la seguridad que te vas a morir y vas a crecer siempre en la pobreza, el otro es el que vive en la riqueza, el político es el que está buscando ya a dónde va a ir a vacacionar, está comprando la malla, está comprando las bojotas nuevas, y vos no sabés si te vas a poder bañar el 6 y el 7 de enero, cuando no quede nadie en la provincia, se manden a mudar todos de vacaciones, con tu plata, con tu esfuerzo, con tu voto, ellos viajan con tu voto, acá, en Río Negro, en el Chaco, en Formosa, donde quieran, elijan la provincia que quieran, y cámbienme en el destino en el que les estoy diciendo, vamos China.